¿Ya? Ah, perdón. Proyecto Criollo tuvo acceso en exclusiva de un video inédito de la cuña del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Democrático. Adelante, señor director. Hola, soy Juanca. ¿De verdad tengo que decir mi nombre? Porque si yo soy súper famoso, ¿cuál es el problema? Estamos de nuevo. Hola, soy yo de nuevo. Como sé que te encanta verme, estoy hablándote adivina desde dónde. Desde el cojo, güey. Ey, cuando estábamos pelados que veníamos acá, que nada más dejaban pasar los sonians y a los yeyesones, así bien pritia, tomarnos los tragos. Jorge. ¿Qué? Acabamos de inscribir 23 mil personas en el partido. ¿Qué es un tío? O sea, yo no entiendo por qué la gente es tan pendeja de todavía meterse y inscribirse aquí en el partido como la gente se está yendo. O sea, no entiendo. ¿Por qué? Y yo solito inscribí 20 mil personas. Oye, ¿qué inscribió eso? ¿20 mil personas yo solito? ¿Qué inscribió eso, oye? ¿Por qué? Y hoy quiero decirte algo. Si es que aún no has cambiado el canal. En el PRD algo está pasando. Ah, dice una mierda de perro. O sea, pero es que Bosco no viene a limpiar esto aquí. ¿Qué le pasa? Ese maldito Bosco. No. O sea, pero aquí mientras contrató a esta muchacha, es un partido lleno de sentimiento. Sentimiento a través del cual la gente se une y alcanza sus sueños. Un partido totalmente renovado. Un partido donde la gente luchará seriamente. Este es un partido renovado, con gente seria, responsable y comprometida con el triunfo. Panamá no puede quedarse atrás. Digo, más atrás de lo que lo dejamos, no queremos. Está demostrado que los panameños necesitamos estar más unidos que nunca. La historia lo ha demostrado. Nuestras mayores conquistas las hemos alcanzado cuando trabajamos juntos, agarrados de la mano. ¿Huele? ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero entonces? ¡Ven a la peleadora! ¡Vayan a pelear con la gente del CIDI o del Arnulfismo! ¿Y tú? ¿Estás con Panamá? ¿O contra Panamá? Digo, pues si no estás con el PRD, estás contra Panamá. Digo, o sea... ¿Con qué? ¿Qué? Tenemos un compromiso con Omar. No lo defraudemos. ¿Y tú? ¿Estás con Panamá? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el que filete? ¿Cuál es la arena? ¿Cuál es la arena? No, 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 no.